Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy Omarco Flores y hoy les tengo un video en español para todos mis fans que hablan español. Yo sé que la mayoría de videos que tengo son en inglés y pues muchas, las muchachas que me siguen siempre me dicen pues que haga un video en español. Y aquí está para ustedes mi primer, mi historia de mi primer beso. Entonces vamos a comenzar. Pues, pues, ok, vamos a empezar. Pues comencé la escuela de, no sé, de, pues, me sacaron de la escuela, ¿verdad? Me dijeron que ya no podía ir a la escuela donde iba y me metieron a una escuela que se llama adulto, escuela de adultos. Entonces yo, pues, me mandaron a la escuela de adultos, no sé, en otro, aquí en Estados Unidos, pues, así se llama, adult school, escuela de adultos. Que te mandan por, porque estás, tienes malos grados, les falta el respeto a los maestros o te cacharon con algo en la escuela que no tenías que tener. Pues, por esas cosas, ¿verdad? Y, pues, me mandaron. Entonces yo comencé la escuela de adultos y ya estuve haciendo mi tarea porque, pues, uno entra, uno entra y, pues, ¿cómo se dice? Uno entra y, pues, uno hace su tarea, ¿no? Uno hace su tarea y la gente no, pues, no se habla con uno, no habla con uno porque no es como la escuela así normal que estás con cinco alumnos y se habla, ¿no? Uno llega, hace su tarea y se va. Entonces yo, pues, soy platicón, me gusta platicar y, pues, soy, entre, soy extro, puedo hacer las dos cosas, extrovirta y entrovirta. O sea que puedo hablar con la gente y también puedo estar callado en mi propio mundo. Ok. Y entonces, un día me senté cerca de una muchacha y le dije, oye, ¿cómo estás en la escuela? Le llamaron y terminas tu clase. Tuvimos la misma clase. Y le dije, oh, ¿estás haciendo la misma clase, no? Dice, sí. Y ya le dije, oh, pues, a ver, ayúdame con esto. Y, pues, platicamos, ¿no? Pum, pum, pum. Y después de ahí, le dije, ok, ¿cuál es tu Instagram? Ok. Y me lo dio y ya yo vi, fuimos a un, porque en la escuela de adultos, pues, sí, luego hay, así, los llevaban a lugares como, a ver, como el zoo, el zoológico. No, no, el zoológico, no. Como, un día, una field trip, en español, es como, un evento de la escuela, ¿ok? y ella no fue y me habló dijo cómo está ahí y ya yo vi que tenía un crush me quería un poco y yo dije oh me quiero un poco y pues la muchacha no estaba pues no estaba fuera pues buena onda todo eso y ya pues luego los íbamos al noche pues uno se aburre adentro y para acabar pues pues uno hace la tarea ya para uno se aburre y para el noche se va uno para el noche y ya le dije vámonos al noche y le dije ok y ya fuimos al pollo campero no sé si en méxico o donde sea en cuba o méxico guatemala salvador PR puerto rico comenten su de donde son donde sea pollo campero argentina honduras así dominica republic dominica republic y fuimos al pollo campero verdad y pues fuimos al pollo campero comimos y ordeno creo que ordené pues pollo creo pollo pollo y estuvimos platicando me estoy platicando de una chamaca no sé qué y ya le dije ok ok y ya pues ya lo hicimos y ya les dije pues vámonos y yo ya sabía que me quería me estoy platicando que no le gustaba ese chavo que que no le gustaba porque había un chavo que la quería y me decía no ese chavo está muy feo no sé qué y pues yo decía yo no más escuchar escuchaba no y ahí y entonces le dijo ok y entonces pues ya calaba que pues me quería me quería la chava y ahí pues se siente y pues los sentados le dije se hay que sentarse y le dije dame un beso y pues en ese tiempo pues no sabía mucho de besar pues no sabía la verdad la verdad no sabía yo me decía pues cómo se da un 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 chingado beso no pues es que cuando uno no cuando uno no no ha besado pues no sabe uno la verdad hay que ser en serio pues no sabe uno porque pues es bien raro no besarse cuando uno no ha besado pues es medio raro no ok porque pues uno imagina cuando cuando uno no ha besado pues como como se le hace aquí está el chico aquí está el chico no pues como como chingado se hace no entonces yo lo intenté y pum la agarré pum pum y como como ocho segundos y dijo y se sorprendió pues mi primera es como mi primera vez actualmente besando no porque si he besado otra chava pero no bien 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 esta fue la primera vez bien y y pues como ocho segundos tuvimos bastante tiempo y después yo le estaba pues tratando de a figurar cómo hacerle le hacía un le hacía así pues que y ya pues regate ok es así porque luego les voy a decir cómo se besa es así no para que sepa para que si no han besado porque yo sé que tengo muchas chavas que que tienen 15 14 que no no han besado pues ok el labio está así no y el otro labio va a estar así no ok así va a ser no va a segar los labios así es fácil así nomás y se agarran así los labios y ya la lengua se usa con más experiencia la lengua ya es para para veteranos vamos a decir pero es así nomás y esa fue la y ya pues la dejé que se fue en el bus y esa es mi primera historia de mi primer beso entonces pues ese fue no se les olvide de dar un like comenten hoy tenía pues tenía como 20 años 20 años comenten qué edad tuvieron su primer su primer beso platíquenme una historia no se les olvide darle un like suscríbanse para más contento en español si quieren más vídeos en españoles pues les voy a dar para mis fans en español y pues no más marco flores este es marco flores y hasta la próxima